Miren bellezas, miren qué hermoso este brazalete, ¿verdad? Que está precioso. Y los aretes, miren qué hermosos. Buenos días, bellezas. Hoy toca usar este. Miren todos los accesorios nuevos que llegaron de mi colección. Salía Sody Collection at Macy's. Miren qué hermoso. Miren los detalles, qué lindos de todo esto. Miren qué cositas más bonitas. ¿Verdad? Ok, para que vean. Y esta blusa también está preciosa con el hombro fuera. Y estos jeans que me fascinan de la colección porque agarran bien aquí la cintura. Miren los detalles, miren qué lindos botones. O este, por ejemplo, miren qué lindo. Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Hello.